Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero yo pregunto que tu amor atacando, ¿puedes guardarlo muy dentro de mí? Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Yo solo quiero que me digas qué está pasando, que es lo tremendo de estar junto a ti Que es lo tremendo de estar junto a ti